estamos con el apóstol Santiago Zúñiga Cruz aquí estamos desde el aposento de donde Dios me tiene para mandar esta palabra al mundo entero, así como lo oyen, para mandar esta palabra al mundo entero desde la ciudad de Tocóa Colón, Honduras para el mundo entero va este mensaje así es de que la palabra de Dios dice en el libro de primera de Timoteo capítulo 2 versos 8 y 9 y le doy lectura honrando a los tres poderes como lo es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén, que las mujeres sean honestas en todo, no con peinados ostentosos ni con vestidos lujosos sino como corresponden a mujeres santas castas, ¿me entienden? así es de que toda aquella que es cristiana que sirve a Cristo tiene que vivir una vida en santidad y si no vive así está perdiendo el tiempo y le van a meter fuego Roaldi Flores en Estados Unidos cadena total ¿cómo se llama? Roaldi Flores Roaldi, Roaldi Flores en Estados Unidos ¿en qué parte? no, no sé en qué parte bueno, vaya un abrazo y mi respeto y Dios tenga misericordia del alma de él saludos desde Valle de Ángeles apóstol y Mauricio Rodríguez desde Valle de Ángeles amén Mauricio amén eso es bueno ¿viste? ajá anda con todo aquí estamos siempre con la unción del Espíritu Santo para darles palabra a estos animales dice saludos al al apóstol dice Santiago Zúñiga Cruz porque me engendró un varón y me parió una mujer llevo dos apellidos no, solo lleva uno no, llevo dos apellidos que estuve tata y nana sí, pero ¿y por qué en la cédula solo aparece con uno? ve, ahí están los dos Santiago Zúñiga Cruz ahí están los dos es un nombre que tiene solo tengo un nombre y dos apellidos Santiago Zúñiga Cruz el nombre de las bolsas largas así está inscrito no, está así eso que Dios me da fuerza para hablar esta palabra para que me respete porque no tengo miedo para predicar no olviden mi número de teléfono de whatsapp te lo voy a dar anticipado el 8816 4674 para que ustedes manden esas permisiones a mi mano para suplir mi necesidad ¿cómo ha visto el día de hoy? pues como siempre pasa un día pasa el otro y el apóstol con la fuerza que Dios le ha dado sigue trabajando por las calles por las radios de manera que este evangelio no se detiene apóstol sobre lo de ayer usted cree que es broma lo que le dije ¿cómo así? lo de yo le dije que está en investigación correcto usted cree que es broma mire quiero decirle a mi querido amado este José Vázquez me ha estado llamando me ha estado llamando no vaya a pensar ¿qué pasa que no le conté? no es que he andado en las calles hombre mire yo no puedo andar con ese teléfono platicando manejando puedo matar una bestia hombre puedo matar un animal entonces yo quiero decirle a José Vázquez no se sienta molesto querido de mi hermano no se sienta molesto ahí me mandó una noticia él quiere saber oiga bien no José Vázquez no se caliente la cabeza por lo que digan los hijos del diablo hombre me está preocupado porque dicen que voy ¿cómo le llaman a él? va extradictado yo no puedo hablar de la palabra entrevistado yo no sé cómo es el demonio pues está preocupado José Vázquez no se preocupe por eso José Vázquez yo no soy delincuente yo no soy narco que le quede claro y a mí el que me da una ofrenda es porque Dios lo toca yo no soy narco yo ando con mi frente levantada llevando esta palabra como está escrita está preocupado José Vázquez es que no le van a avisar Apóstol si lo llevan extradictado que se vayan a estar a la madre yo no camino catreco yo camino un hombre con frente levantada y limpio vio cómo fueron acá el expresidente no pero es que la debe pues allí no hay nada que le están levantando falso que le están le están levantando calumnia porque lo llevan por malas lenguas es que es la verdad Apóstol pero mucho en fin es que y por qué se mueve tanto estoy cansado estoy cansado Apóstol pero fíjense que muchos decían fuera que extraditen llévenselo en la toma de posición todo el mundo decía llévenselo llévenselo en el proverbio capítulo 11 verso 21 que tarde o temprano hermano tiene que ser castigado y si él hizo asesinatos hizo maldades a cuales mejores cuando tiene que caer el peso de la ley Tito se acuerda cuando se acuerda cuando fueron a sacar que en paz descanse que en paz descanse un desgraciado que murió en el escuche es de estar dando fuego hay un paz para desgraciado escuche y donde yo digo para que no le vaya a salir Apóstol el que que vayan al diablo que salir que los ven todos que me están saliendo ahorita o sea que usted afirma bueno usted ha afirmado yo no le puedo decir nada pero usted lo ha dicho esto ya está en la luz bueno no cabe duda andar preguntando sería él a nadie lo mandó a asesinar ¿a dónde? ¿ah? lo fueron a sacar de la radio a otra Berta Cáceres hay un montón de gente hombre que hasta el son de hoy algunos se saben otros no se saben ¿quién lo mandó a asesinar? el hombre si él tenía su pacotilla de asesinos no hay dolor de parte del apóstol para Juan Orlando no hay porque va a haber dolor si la escritura dice que el malo tiene que ser castigado y yo lo dudo que le den cáncer porque por una razón los gringos ya día hubieran actuado contra él y porque no lo hacía yo lo dudo yo creo que es la pompa que están haciendo ¿cómo así? de llevarlo encarcelado ya lo van a sacar ahí llevarlo para la casa apóstol pero yo le comenté le comenté yo que cuando digamos así van a un ejemplo dice bueno hay que extraditar al apóstol Santiago y viene la lista ellos no no van a hacer tanto protocolo solo lo vienen a recoger y lo llevan de un solo que no se preocupe a mí vienen a levantar que me levanten yo no tengo las manos metidas en el lodo y aquí por esta verdad que me digan claro que no les gusta no apóstol por andar vendiendo coca por alzame coca que se vaya a matar a la madre que los parió hombre y hombre apóstol yo le dije ahorita es un ejemplo por eso si es que no mire pero usted usted la agarró en serio José Vázquez está preocupada ya no se preocupe José Vázquez de los que hablen estos hijos del diablo hablan porque están cocaíneados y marihuaneados por eso hablan tonteras mire que bueno volviendo al tema ajá imagínese que o sea pero no sé si hay o sea si eso retrasa que sea un expresidente retrasa la extraditación porque yo he visto los casos anteriores que solo piden a tal persona y pum vienen de volada y montan al avión y se lo llevan no fue así no porque tanto protocolo que han hecho yo sé que allá hay manos peludas allá hay manos peludas hombre usted lo sabe hasta el mejor mire allá hay manos peludas hombre creo usted allá hay manos peludas hombre o puede ser las últimas mociones que pusieron los mismos diputados del partido nacional a última hora yo en esto en esto de Juan Orlando Hernández yo le voy a hablar la verdad yo tengo duda si lo van a encarcelar porque aquí los gringos se están jugando un papel sucio se están jugando un papel sucio y va a haber no pero ya lo pidieron aposto y como pero tal vez para vivir a la casa donde ellos o para que él tiene casa allá en los Estados Unidos va a borrar y no le han decomisado nada nada pues ay lo que digo tanto tiempo que estuve en la presidencia haciendo chanchadas envergüenzadas asesinatos y cuantas cosas robo a la gente con la luz ahí va aumento de luz y de luz y la gente solo se encogía papá cuando venían esos trepones de luces la gente solo se encogía y la gasolina todos los lunes la gasolina mire todos los lunes la gasolina iba a bajar no hombre es igual no le bajaron como 10 lempiras nada ¿por qué? porque este desgraciado hizo contratos con las empresas hizo contratos hombre ¿qué se puede hacer en ese aspecto? hay que aguantar los golpes de aquí para allá y aquí que no le anden echando culpa a la que entró a Xiomara o al esposo de ella a Manuel Zelaya que no le echen culpa esto ya va de peor en peor y aquí solo Dios se encarnará de componer esta humanidad si hombre terrible esto va caliente cada día saludos dije Viridiana saludos a la posta amén Viridiana puedo saludarte también lo mira meme video meme video si Rosita cariñosita así de llama Rosita 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 cariñosita Pablina Rubio y está Gaviela Pérez en Virginia y en Del Del Colorado está Kenia Navarra mi respeto y un abrazo para toda esta gente que están conectadas a través de este espacio la familia allá en la unión El Salvador Vieda Ramos yo le dije que hicieramos el video pero es que mire yo no sé estoy cansado me mire todo el día en las calles yo casi no mire le voy a hablar con verdad es que usted me quiere echar al saco no tengo fuerza ni para tirar ni un ventoso quien se tiene que ir al saco solo es usted mire que han dado todo el día manejando sentado y con esa bocina a los cuatro vientos hablando del evangelio dice Edil Arnaldo mi amado apóstol lo amo mucho de mucho corazón dice buenas noches saludos al apóstol desde Vancouver Canadá ajá dice saludos le manda el toro ah ha visto a Don Blas como habla no no yo no miro ese viejo ese viejo está de generado ese viejo ya está torcido como el viril del chancho ese viejo solo le espera la condenación a ese desgraciado porque es un blasfemo habla de la escritura y ese desgraciado sabe como la tiene la palabra de Dios de Sodoma la tiene ese perro así de Sodoma tiene ese perro la palabra pero la condenación se tarda para ese desgraciado habla de Cristo hartamos de Guaro hartamos de Caguama yo creo que esta marihuana si hartas es el viejo catreco como si ama esta marihuana se adiertaron si hombre con cocaína que se yo pero él sabe bastante de la escritura pero para que él le desela se le hartó ese desgraciado para que se le hartó ay no pasa como no lo mira como pasa abrazado con esa mujer que tiene dice que usted es un gran chabacán chabacán ese viejo cariperro él es el chabacán ese cariperro ajá solo tocándole el sapo a esa mujer pasa entonces si lo mira no pues si es que ahí lo miro de vez en cuando una pasadita tocándole el sapo a esa mujer y queda viendo el video no hombre yo le doy tregua a ese video no porque le toca el sapo y no la tiene con las manos puestas en el sapo ese viejo chan y hombre y ahí pasa hablando de Cristo esa basura tan la misericordia de Dios que es tan grande que no se lo no se lo traga a la tierra a ese desgraciado si hombre todos merecemos vivir si pero no hombre estoy de acuerdo que alguien es mundano sea mundano pero que no ande agarrando la palabra de Dios de Sodoma de chantaje vio a Pascual saludándolo a usted mire mire no lo dejó hablar el cementado Pascual si le dio y Pascual le hablaba la verdad ah que no te metas con ese hombre de Dios y él vaya a hablar y no lo dejaba Pascual palabras que sacaba ese viejo puerco de Don Blas Pascual se las aterraba y hombre nunca lo dejó hablar nunca lo dejó hablar ese viejo chancho hombre ese viejo es chancho hombre apóstol pero cual la diferencia entre un un siervo de Dios y un seguidor de Cristo como seguidor de Cristo que lo olvides es que él dice que él es servidor del diablo esa basura hombre ay no quiso hasta componerse hasta la propia hija como como porque ella lo divulgaba la hija ella lo dijo a usted se lo dijo ay que usted la miraba a María claro usted la mira a ver y a todo a ver donde va a ver donde es posible que un hombre que diga que es cristiano y haga esas prostituciones hasta de revolcarse con la misma hija que engendró no hombre no pero mire pero se revolcó no se revolcó no se revolcó desgraciado bien hecho que ni la hija respeta hay peligro en el elevado hombre que mensaje para don Blas yo le digo a don Blas este viejo hijo el diablo catreco puerco y sucio que este desgraciado si no le pido misericordia a Dios para humillarse y rendirse a los pies de Cristo que es un leño pero efectivo para el infierno este atajo este atajo de perro que le quede claro este desgraciado no ignora la escritura esta basura en todo momento habla de Cristo hartándose guaro hartándose cigarro tocando en el sapo a esa mujer que tiene no hombre que un cristiano va a ser ese perro yo le digo este desgraciado que no bromee con las cosas de Dios que se entregue a Cristo de verdad y que no ande jugando con las cosas de Dios porque Dios no es juguete para este perro desgraciado de don Blas dice saludos desde Chamelecón al apóstol Chamelecón cortés yo creo amén Chamelecón cortés amén un gozo saludables a todos apóstol pero usted usted vio un video de un sabe que hablando ahorita de pastores ajá hay unos pastores que jugaron a golpe en una congregación que se agarraron a golpe si pediendo diezmo y ofrendas peleando pues yo analizo que si peleando algunas prostitutas todo esto puede suceder también si pero que analiza usted no hombre que estos desgraciados nacieron en tinieblas y en tinieblas van a morir hombre así como lo oye en tinieblas nacieron y en tinieblas van a morir que terrible apóstol si hombre y donde son esos perros pastores de que lugar de aquí de Honduras y aquí de Honduras si pero eso no me lo vean hace como unos siete días o cinco días fue eso para mí porque no me había contado usted se me había olvidado apóstol se me había olvidado pero sacaban eso ahí de Eduardo de Eduardo Maldonado de su amigo que amigo va a ser el desgraciado ahí lo sacaron viejo desgraciado otro viejo desgraciado que habla de Cristo apóstol que gran delincuente ahí llovía en los bombazos no hombre si hombre bien ha visto saludos cordiales apóstol desde Maryland amén amén dice apóstol saludos de Nueva York lo esperamos muy pronto solo Dios lo sabe papá solo Dios lo sabe dice salud del salvador apóstol amén yo lo miro vento estoy vento si ando ahorita me comí una comida y con vendaval perro que tengo pues hoy se pupea no pero ahí está la luz y está el servicio saludos a este hombre dice Mayra Lisset que bueno es Dios mi alma alaba Jehová desde la ciudad cuca ancha no hombre no deje de hablar las tonteras hombre no hombre mire esos marihuaneros hijos del diablo no les den trenco hombre marihuaneros desgraciados que no se tarda en la condenación para esta bestia a Javier Solís en los Estados Unidos Javier Solís un abrazo mi respeto Dios te guarde que te dé fuerza y que te dé salud en todo tiempo y en todo momento a Javier Solís se me escapa el lugar donde está viviendo a Javier Solís un gozo saludarte Javier también a Alexis Alexis Ale Fuente Ale Fuente me parece que está en Nueva York Ale Fuente mi respeto Ale Fuente en Nueva York un abrazo de parte del apóstol Santiago recibí un abrazo Ale Fuente allá en los Estados Unidos Dios te guarde saludos al apóstol desde San Luis Missouri Eúa atentamente Paco a ver que esos nombres son bien así raros pero hay un nombre en Estados Unidos no sé si un estado no sé pero yo analizo los nombres primero si no vienen con Chavacanada Missouri oiga bien yo los analizo primero si no vienen con prostitución de parte de Paco de parte de Paco oiga bien si yo los analizo no yo los analizo como vienen estas bestias hablando la familia Méndez aquí en Tocoba Colón hace poquito estuve cenando ahí ah viera que amiga habla Ricardito Méndez ah la madre de él Juanita viera que servicial esta mujer Juanita un abrazo un abrazo aquí en Tocoba ah para toda la familia Méndez para Ricardo Méndez para Fernando Méndez también para Joel el duro un abrazo Joel mi respeto Dios te guarde para toda la familia Méndez aquí en Tocoba tienen mucho aprecio mucho cariño y ustedes saben que cuando atienden un nombre de Dios lo hacen con Cristo también así lo habló Cristo por eso se los hablo a ustedes cuando ustedes atienden a un hombre de Dios lo hacen con Cristo Dios que guarde a toda la familia Méndez comenzando por la madre de ellos a Juanita a Juanita de Méndez un gozo saludarle y a las trabajadoras a las esposas también de sus hijos vaya un abrazo para ella en el nombre del Señor oiga bien dice saludos desde España apóstol ore por Julio Mono Julio Mono porque le trabarán de esa manera Julio Mono yo no sé apóstol no sé ahí está feo apóstol dice saludos bendiciones lo admiro varón de Dios lo respeto no dejen que le falten el respeto y lo invito a comer chocobananos que se vayan al diablo que se vayan al diablo con eso ese viene echado a cañar desgraciado unas paletas que le meten un pedacito de banano porcada parece que fuera viril no yo con el porcada no me meto al diablo con eso no come chocobananos no a mí no me gusta eso es que no me gustan las tonteras de dulces no le hacen daño no es que no me guste eso por eso le hacen daño no nada de eso no mire este como viene chavacaneando no pero es que chocobananos no que viene chavacaneando está haciendo que eso se parece con la parte del varón con el viril del varón pues si es que eso es puro el viril del varón pues saludos para el hombre que tiene las pelotas en la nuca que se vaya al diablo y que te rey yo zumbo que se abartan las madres desgraciadas Alexander Acevedo saludos desde Managua Nicaragua amén Alexander Acevedo desde Managua Nicaragua mi respeto para usted Giovanni por favor dile al apóstol que ore por mi tío que le dieron agua de amor equivocadamente que se entreguía a Cristo desgraciado fue equivocadamente que equivocadamente va a ser hombre equivocadamente que equivocadamente va a ser eso cree usted que no al diablo con ese con ese mentirero del demonio al diablo cree usted apóstol no eso no nada de 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 que engañado se lo dieron esa falsedad dice Rosa Argentina Sandoval pregúntale al apóstol que piensa de los católicos en Nicaragua le bailan a un muñeco llamado Santo Domingo de Guzmán oiga bien que perros los católicos de Nicaragua de todo el mundo entero es que son buenos perros y perras estas desgraciadas y desgraciados oiga bien poner la mirada en un muñeco en una muñeca serán estúpidos y en estúpidos son estos vasuras y hombre aparece el varón que mete reversa que vaya el diablo ese coja palabra que vaya el diablo un saludo de parte de la familia de la familia Pérez la familia Portales en Tenefí los dos saludales hombre siempre los tengo en mi mente siempre están pendientes de mi persona Erling Portales Rosita de Portales Andrea Portales José Portales vaya un abrazo sigan con esa palabra síganla no vayan a dejar ese evangelio muéranse con ese evangelio hasta la muerte hasta la muerte no le nieguen la verdad ningún perro de ninguna perra partanlos con la palabra de Dios partanlos Antonino saludos al apóstol dice aquí preguntarle qué opina del temblor en Guatemala no sé nada de eso hubo temblor sí supuestamente qué opina de eso no es que son los juicios de Dios porque estos desgraciados se apartaron de la verdad por andar atrás de mi Dios saludos por venerar un pedazo de estiércol de muñeco y de muñeca serán estúpidos estos basuras tiene que matar los dios poco a poco para que lo respeten un saludo desde Washington apóstol amén el segundo extraditado el segundo extraditado hasta hacia la madre que los parió apóstol y por qué lo han agarrado así como que está guardando es que miren mira las bendiciones que Dios me da mira las bendiciones pues y creen estos desgraciados que es que ando torcido apartarse a la madre dice de dónde sale la frase chilillo apóstol ay yo qué sé esto es lo estupidez de pregunta amá y es que esto son drogos de verdad apóstol es que yo vi una vez usted orando por un marido sí pero mire qué tal qué tal es que ellos de ahí sacan la frase no chilillo ni laito que le caen los ojos a uno y se los deja pero al viento y para qué será eso algún castigo eso o qué será pero usted en ese momento la oración dijo padre y mándale un chilillo para que se restreye con dolor este cari caballo cuando cae un chilillo en los ojos yo le he garantido que berrea cualquiera lo dejas sin acción sin fuerza pero este yo creo que viene charrocaneando este desgraciado lo siento que viene charrocaneando dice vaya a predicar a África a ver si tiene valor aquí lo ando pues ahí todo el tiempo de Dios que Dios me manda quien me va a detener subir la chance apóstol va si Dios dice Santiago vaya para tal nación y él me da todo quien me va a detener Wester Junior le echó tierra al apóstol y le reportó a la DEA está de la madre esto es desgraciado la DEA son mis testículos la DEA son mis testículos esta es la DEA mis testículos desgraciado dice salud al apóstol el de las pelotas en el puesto es que así es las pelotas me las ha dado Dios en el puesto para gritar esta verdad a morirme dice saludos al testículo de coyote que no vaya el diablo le van a preguntar al apóstol que por qué Saúl Pápar dale un gozo saludarte Saúl Pápar dale un abrazo para tu esposa para tu persona para tus hijos Dios te guarde tu entrada y tu salida y que te libre de toda arma forjada lo que dices ahí a 54 17 que ninguna arma forjada no podrá hacer daño un abrazo Saúl Pápar dale donde quieras que estés un abrazo dice saludos apóstol un saludo dice a Larry Cañonga apóstol a quién Larry Cañonga no al diablo con eso yo no puedo mentar eso no no yo no puedo mentar esas palabras ¿por qué? yo las analizo que vienen todas torcidas no yo no las puedo mentar no ya vayan a echar a cañar con la madre que los parió eh al diablo Larry dijo sí sí pero no yo no voy a hablar eso eh te queda ahí de la mente no no analizando analizando la palabra apóstol sí pero no me las tires encima que son prostitutas las palabras no me las tires encima encima dice saludos apóstol así es amén huevos de avispas está bien cocadineado ese perro no tiene la cocadina pero hablando y varido apóstol no ha picado alguna avispas usted no no nunca no no está mintiendo no es que me han picado eso está llamando por cobrar apóstol no me están llamando ahí cuéntenme tenemos conectado no 1266 en youtube 3100 en tiktok mil la gloria de dios la gloria de dios amén apóstol dice quien dice que salude a aquel varón que pasa jalando el hule el pastor usted lo conoce no 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 ya se desgraciado que salió allí pero ya no lo ha vuelto a hacer dice que hay gran prostituto ese diablo creo usted le miente el nombre no 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 hay que mentase el nombre ya toda la gente sabe que se desgraciado no es nada de gran prostituto hombre creo usted puede salir a través de una página de youtube o de facebook agarrando el miembro viril y como le decía y haciendo que lo está que está utilizando una mujer como le hacía hay tita hay tita no me dios me libre ni pobre ay 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 mamita así decía vio el video y así es el miembro así ve la puercadita parece queco si el miembro es desgraciado puro queco delgadita así el pichetillo es más el cuerpo del miembro así parece queco el miembro pudo pudo revisar bien usted no se quiso mirar el desgraciado como se estiraba y diciéndole a la mujer que le puso los ojos mira amor mira amor esto es tuyo y aquí a la puercadita que parecía queco que terrible apóstol es un degenerado apóstol mandale un saludo a marisela al marisela dice ahí yo que sé quién es marisela no la puede saludar dice yo voy a preguntarle apóstol cuándo va a ir a dallas texas no no yo no tengo idea de ir ahí solo dios lo sabe dice alba fuente siempre presente apóstol saludos desde el salvador familia valle oliva valle oliva desde el salvador amén amén desde el salvador saludos al rey de los ventosos no eso sí yo me tiro ventosos papá uno trajo confirmado queda bautizado como rey de ventosos no 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 yo no sé todo el mundo se tira ventosos no es que está diciendo eso sí dijo usted es como que le dijo usted y no tira ventosos no pero es que usted dijo eso sí dijo no y se tira ventosos usted no todo el mundo no dice todo el mundo tiene escape pero imagínese usted lo hace en vivo cosas del otro mundo eso todo el mundo tiene escape no pero usted lo hace en vivo pues si no es cosa que Dios la dejó dejó el trasero para entosear y para tupiar yo quisiera verlo haciendo bueno ese tipo que me vinieron ahí ahorita que con fuerza me paro y que lo hago que truene y si se pupea no y si me pupeo me pupeo me pupeo y es que no es chabacana no es chabacana la gente canale no porque se tira un ventoso y se pupea la gente lo mira así porque no le va a pegar vergüenza ay porque y se pupea si es diarrea que viene que salga papá si no hombre pastor yo como soy sincero lo que soy no pues si no estoy chabacana a esa Dios lo sabe que es cosa muy cierta para eso el de juez se escape tanto como el varón tanto como la mujer se iría a tirar un ventoso a Estados Unidos porque no me lo va a tirar porque usted mismo ha dicho ese es un hecho que tengo que tirarme donde quiera que ande usted ha dicho ahora tienes un ventoso al público para que mire ya me lo tiro pero lo manda para acá de nuevo pues si me manda que me manda dice un saludo al apóstol me gusta ya sin sombrero ya no me hallo si hombre ya estoy hecho a ponerme el sombrero creo que si hombre pregúntale al apóstol pregúntale al apóstol si le gusta el arroz con tunco diablo las palabras que tienen los marihuaneros cuando o cuando a una mujer le gustan los hombres lo primero que a una mujer le gusta el arroz con chancho así quedan no pero ahí dice tunco es lo mismo lo mismo tunco es chancho hombre tunco es chancho y hombre dice apóstol voy a hacerle público este mensaje yo lo voy a entrar a un hotel que se vaya a estar la madre el perro si hombre este está bien marihuanado claro estuve en Tegucigalpa durmiendo si porque tenía que parar un hotel estuve allá en la zona sur también un hotel ahí en Languevalle si dije que lo vio pues si me miró pues gracias a Dios pero me miró en el pecado si me miró entrar claro tenía que dormir en un hotel pues uno me miró bajando atrás si oiga la parada está bien hecha lo mire entrar en un hotel a dormir pero usted ya lo estaba mandando al diablo pues si pues no analizando las palabras está hablando correcto si hombre me iba a dormir pues cadena total dice en Atlanta mi apóstol de parte de Johnny Plague amén amén apóstol dice Carlos Arevalo cuánto me cobra por bautizar un gato pues que no te va a harta la madre que te parió desgraciado con tu estupidez la parte de la madre que te parió desgraciado con tu estupidez el hombre aprueba de bala Sergio Díaz aprueba de bala eso es verdad pues no es mentira la doble de Dios y me defendió de la mano de un montón de impidos apóstol alguien está preguntando no pero si es pregunta sana yo la voy a recibir las 10 puercas las tiro el turn de la basura no o sea que él dice que usted es el culpable de que hayan puesto puestos de bebidas de agua y calzón mire mire como son estos desgraciados tan tontos estos son estúpidos yo que voy a decirle a la gente haga esto no pero como usted haga lo otro usted juez que dijo me ha mandado a Dios a hablar la verdad no a decirle que hagan tontería pero si se acuerda que yo le dije que ya habían sacado a la venta eso usted me dijo pero yo no no creo que sea cierto eso mire mire ojalá que lo ande aquí voy a revisar no pero puede mandarlo pero para hacer no es que es que ahí se mira ahí se mira el mero 14 de febrero ay no es chavacana de los diablos pero ahí quedó el pueblo puesto pues nada me dejaba caso nada me dejaba caso chavacana y si está el puesto vamos no para que confirme no nada de esto si se aposta el saludo desde San Francisco California es cadena total en San Francisco California de parte de Rosa no 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 yo siento usted cuando habla las palabras que pegan la chanchada no no ¿No quieres que le manden saludos ni nada? No, no quiero saludos, de esos nombres así no. Al diablo con esas ponterías. Se va a sentir mal la muchacha o la señora. Que se sienta mal, pero yo esas ponteras no las recibo. Que se sienta mal. ¿Para qué están maquinando chanchadas usted? No, yo no. ¿Quién está maquinando es usted? Yo sé cómo vienen estos animales. Ya sé cómo vienen todos torcidos y catrecos. Corte ese tema y sigamos adelante. Sigamos para adelante. Mire cómo se ríe la bayuncada esa vez. ¿Qué dice? El que quiere meterme a participar ganas. No, Apóstol. Es que mire, dice Lionel Osorio. Apóstol. Está grande la charra del gorro suyo. Mire, este chavacán es el hijo del diablo. No, pero es el gorro. Sí, pero está chavacaneando, hombre. No. No. ¿Usted cómo le sigue las tonterías del diablo? Apóstol. No. Es que este gorrito es más grande. No, a mí que no me vengan con chanchadas, hombre. Saludos al testículo de rinoceronte. Que vaya el diablo. Las giras que tiene Apóstol. No, mire. Ahorita creo que el sábado voy a estar en Progreso y Oro. No. Usted no dijo Progreso. No. En la 36. En un lugar de la 36. Agarrando para el lado de Estereodindo. Ajá. Estereo de Indio. No sé. Como por ahí. Agarrando para Burraco. El sábado, si no lo permite, salgo para Jasón. Sí. ¿Va a ir a danzar? Ah. ¿Va a ir a danzar? No. Yo voy a predicar el Evangelio. Sí. Voy para ese lugar de la 36. Si no lo permite, voy para allá. Así es de lo que los que quieran mandar una bendición para... Combustible yo se la recibo. Porque el sábado salgo para la 36. Agarrando camino para Urraco. La 40. Estereodindo. Todo eso ahí. Apóstol, ¿cuánto me cobra por responderme los comentarios? No, yo no. Al diablo con eso. Al diablo con toda esa prostitución. Y al diablo. Catrachita ahí está. Saludos al apóstol. Amén. Amén, Catrachita. Un gusto saludarte. También está pendiente. Dice decirle al apóstol. Le vuelvo a repetir mi número una vez más en WhatsApp. El número de WhatsApp. Se lo vuelvo a repetir. 88 16 46 74 es mi número de WhatsApp para que manden esas bendiciones. 88 16 46 74. Erick López y Cender López lo miran también. Amén, amén. Un abrazo para ellos. Un abrazo. Dice. Apóstol, ¿usted cree que cuando una pareja ya no se quiere? No, ya no se quiere. Ya no se quiere. Pero, ¿por qué cree que sigue insistiendo la relación? No. O sea, hablo a través del cristianismo. Es que cuando ya no se quiere es porque hay interacción en ambos. Pero en el cristianismo existe. Ah, existe eso, hombre. Por favor. Entonces, ¿de ahí no han conocido a Dios? No han conocido a Dios, hombre. Lo más que existe es eso. Sí. ¿Por qué cree que puede ser la causa? ¿Por el pastor o la pastor? No, no, no. Nada del pastor. ¿Ah? Sí son grandes delincuentes también, hombre. No, es que yo no estoy defendiendo que no son delincuentes. Los pastores hijos del diablo de las cuatro paredes son grandes prostitutos. Yo no estoy diciendo que los estoy defendiendo. La verdad es verdad, pues. Bueno. Lo que yo quiero darle a entender a usted es que cuando ya una pareja ya no tienen entendimiento, el uno duerme por allá, el otro por acá. El uno en la cama, el otro en el suelo. ¿Qué cree usted? ¿Qué les aconseja usted? No, que ya no pueden vivir, que se separen. Y son grandes. A partir de ese momento son grandes mundanos. Sí, hombre. Ya no hay separado. Ya no hay como... O sea que ya no hay entendimiento, pues. ¿Qué van a estar haciendo ahí fingiendo? Ah, si no se quieren. Cada quien que busca su camino, pues. Y eso es todo, pues. Para estar viviendo como perros y gatos en una casa. Mejor cada quien que busca su lugar, pues. Ya no es todo, pues. ¿Aposto el bucle le quiere invitar a casa presidencial a la sectaría? Mentira. No me invitan. Es una pregunta. Sí, pero es mentira. Es un marihuanero. Es mentira. Si buscarle me quisiera invitar, ahí está mi número de teléfono en WhatsApp. Para que él platique conmigo. Atrás del apóstol yo pude ver una sombra de policía. Están endemoniados. Esa sí están endemoniados. Escuche. Una sombra de policía que le obligó a ponerse calzones de mascarilla en Tegucigalpa. Porque le daban al diablo. Le daban al diablo. Le daban al diablo. Le daban al diablo. Ellos son chabatanes. Entonces, apóstol, usted cree que una relación tenga duración en ese aspecto? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Pues en el cristianismo, pues? No, hombre. Durante ya hay debates en el hogar. Pleitos, problemas y cuantas cosas. Alón, ya no se puede continuar. Ya no, hombre. Ya desde allí se les metió el diablo a ambos, pues. Ya no se puede continuar, pues. Saludos, gordo. Cuatro cadenas. Saludos al apóstol de Belices. Belices. Cadena total en Belmopan. En Belices. Cadena total ahí. Mis girasoles dicen. Me caso el 31 de febrero. Deme la bendición, apóstol. Ya no con eso, hombre. ¿Eh? Repita el número, apóstol. 8816. 4674. Es mi número de WhatsApp. Que camina el apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Ese es mi número de WhatsApp. Dice... Sarai Murillo. Apóstol, venga a Santa Rita, lloro. No me han invitado. Y si me invitan yo voy. Para eso Dios me ha levantado, pues. Para llevar esta palabra, pues. ¿Cuánto me cobra por una misa y una confesión? Guardate a la madre que lo parió. Es desgraciado que se vaya a estar la madre. Pero hasta llenarse. Con esa expresión. Los miro en Brasil, apóstol. Amén. Amén. Apóstoles Cadena total. ¿Sabes cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos en YouTube? Tenemos 1.524. 1.524. 1.524. 1.524. Giovanni, dígale al apóstol que Alan Santana Giovanni, dígale al apóstol que Si quiere Si quiere verlo de frente Para ver si los tiene colgados de verdad Está bien, demoniado Son los que están con esas Gabachas de marihuana Y luego el diablo Los trastorna de una manera total ¿Cuántos tenemos allí en TikTok? 4100 Buen avance No es hipoteca Con el público No, no, la violencia de Dios Que lo sepan, todas las religiones de cuatro paredes Todos estos pastores de saco y de corbata De instituto antibíblico Hay demandamientos de hombres Que el hombre de Dios se respeta Que le quiere claro Que no es la verdad de Dios No le escondo Aquí la predico a morirme Me trajo la memoria Sí Amén ¿Grabó el metal? Sí Así es Un saludo al hombre Un saludo al hombre Que orina parado Desde Nueva York Atentamente Damesio Que no le vaya a la madre Que le dé lo que tiene Que le dé lo que tiene Dijo Damesio Que se vaya al diablo ¿Qué cree que le toca a esta persona? A esta gente le toca fuego, desgraciado Claro que le toca fuego Oscar Leiva Salud al apóstol Y que tenga misericordia de nosotros Que tenga misericordia Dios es el que se va a encargar De volarlos al infierno Bajo el tema tatuajes Oiga bien apóstol ¿Por qué está bravo el apóstol? Estoy serio Con verdad Nos vamos Apóstol Que no le aguanto Tiene que bloquear Tiene que saber que no le aguanto Apóstol Entonces mañana Mañana de nuevo ¿De acuerdo? No, estamos en vivo apóstol Apóstol ¿Y para dónde va? No, me queda a prender El ventilador ¿Ah? Me queda a prender ¿Ah? Me queda a prender El ventilador Viva papá Un saludo al apóstol Desde El Salvador Amén, amén Apóstol ¿Qué cree que les espera A estas personas Que se expresan mal de ustedes? ¿De qué? Ser lanzados al agua de fuego ¿De que Dios los va a andar chineando? ¿A esa bestia? Hombre, Dios los va a matar Digo yo apóstol Porque Porque hay mucha gente Que Usted sabe Uno aquí Tantos mensajes que leo Yo trato de ver Pero yo le he dicho a usted Que los mensajes que vienen Es que cuando usted me mira ahí Craneando Quiere que le diga De un solo No, hombre Todo mensaje es puerco No sirve Eso no sirve para nosotros De De ¿Cómo quisiera darle a entender? De bendición Eso no es de bendición Para nosotros ¿Qué cree usted, apóstol? No, hombre Dice aquí Saludos al apóstol Desde Nueva York Amén Esa Reyes Elsa Sí Amén Saludos al apóstol De parte de Manuel Amén Así es, hombre Saludos al apóstol Dice No, está bien Yo recibo las bendiciones La recibo Saludos al apóstol Lo miramos desde Washington Amén, amén Atentamente Pene López Bien Hasta la madre Que nos parió Desgraciado Se van a jaltar la madre Para jactarte Ese pene Con tu madre Que te parió Desgraciado Dice ¿Usted cree que no le agarraron Así vergüenza A este chucho, yo, hombre Apóstol, pero No, hombre No, hombre Si hay personas No, hombre No, hombre Es chabacanada Diablo, hombre Es, hombre Chabacanada Dejo basura No cree que si hay nombres De personas No, no le digan Las corrientes Bestias, hombre Yo le doy lectura Porque yo sé que hay nombres Ustedes las dan ¿Por qué? Te jodos que les digan Las sinvergüenzadas No, hombre Ya va Ya va Dice Salud Apóstol ¿Cuándo se va a hacer Un tatuaje? Deje levanta a la madre Que se lo va a hacer A la madre Que lo parió Páreselo a tu madre El tatuaje Apóstol Porque ella no hace Dice Porque ella no hace Videos Cuando está ungido Con la alabanza Mi doctor No, es que yo hago Lo que Dios ordena Si Lo que Dios ordena Yo no me mando solo Que Dios que me mete A hacer lo que Él dice Saludos Desde Dalas Tex Apóstol Dice Saludos Apóstol Desde Panamá Amén Amén Panameños Dice Giovanni Dile al apóstol Que le manda Saludos Es el pájaro Yariqsa Leemos Dice Su número ¿Qué es su número? Bueno 8816 4374 Ese es mi número Yariqsa Yariqsa ¿Va? Sí 8816 46 4674 Los que quieren mandar Las bendiciones Háganlo a través De ese número De WhatsApp A Banco Azteca A Banco Atlántida O cualquiera De esos dos bancos Pueden hacerlo Dice 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 Saludos desde Washington Yariqsa 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 Yariqsa